La que va a llorar es Yannick por toda la casa, que anda buscando que la salven sus mismos integrantes de la casa, ya no saben qué hacer, le pide a Marcelo, le pide a todo mundo, que la apoyen, que la salven Marcelo. Yo no te quiero mucho, pero yo no tengo reparo en decir que yo salvaría a Mario. A mí. No puedo, estás al lado de Mario. Y te quiero mucho, pero Mario es mi maestro en muchos sentidos, y yo voy a jugar con mis códigos. Entonces mañana, no, está todo acabado. La lealtad es fácil. No está perdido nada, y son ratings, y es movimiento, y es todo, la locura, las votaciones.